Para este jueves 21 de octubre tendremos intervalos de nubes medias y altas con nubosidad de tipo bajo al final en el extremo oeste. Las temperaturas mínimas se mantendrán sin cambios o irán en descenso en el noroeste y las máximas en descenso. En Guadalajara se espera una mínima de 10 grados y una máxima de 22, en Molina de Aragón 3 de mínima y 19 de máxima y en Sigüenza 3 de mínima y 20 de máxima. El viento será flojo con predominio del oeste y noroeste.